En España, un grupo de científicos creó unas botas robotizadas capaces de reducir la fatiga. Científicos de la Unidad de Robótica e Inteligencia Artificial del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández del ECHE han desarrollado este calzado que reduce el consumo de oxígeno para mejorar las intervenciones de los equipos de emergencia y minimizar las posibilidades de lesiones en sus actuaciones. Se trata de unas botas robóticas y autónomas que reducen entre un 13 y un 15% la fatiga de bomberos o personas con movilidad reducida, permitiendo que trabajen más horas o que lo hagan más descansados y puedan realizar su labor mucho mejor. Las botas funcionan con un algoritmo de inteligencia artificial capaz de discernir si el usuario anda en una superficie plana o si sube o si baja algún área.